Muy buenas, colega. Has recorrido un buen trecho, ¿no? Te doy la bienvenida a New Vegas. Puedes considerarme tu comité de bienvenida. Escucha, el mandamás de New Vegas, el señor House, se muere de ganas por conocerte. Ve al Lucky 38. Es una vieja torre bastante grande con forma de ruleta. No te entretengas, fierecilla. No te conviene defraudar las expectativas del señor House. Te estará esperando. Ve a la calle. Los últimos cinco chutes han sido una mala idea. Listo esto, voy a tener unas palabras con vuestro oficial al mando. Anda, colega. Me alegra volver a verte. El jefe te está esperando arriba, así que mueve el trasero. Vuelve pronto. ¿A dónde acaban? Plata de ánimo. Vení a cuarto, pero no parece que lleves la ficha de platino. Supongo que no olvidarías registrar su carácter, ¿verdad? Excelente idea. No te piso, ¿verdad? No te piso. No te piso. No te piso. No, no te piso. ¡Suscríbete! Precisamente tú, te atreves a venir aquí y plantarte frente a mí, el todopoderoso Kaisar. ¿En qué estabas pensando? ¿Y te lo has creído? ¿En serio? Porque pienso matarte ahora mismo. Relájate. Extraí de caña. Sabes por qué quería verte, ¿verdad? Veamos, un hombre casi acaba contigo, así que decides seguirle la pista a lo largo y ancho del Mojave. Llegas al Strip y entras tan feliz al Daki-38 como si te hubieran dejado la llave debajo del celpudo. Vas y asesinas al jefe de los Charmen en su propio casino y te vas de rositas. Cuando te propones algo, lo consigues. Me gusta. La cuestión es, ¿estás listo para empezar? Me gusta tu actitud servicial. Sigue así. Pronto mi legión atacará a la gran presa e invadirá el oeste. Antes de que eso suceda, quiero al Sr. House fuera de juego con un golpe seco y quiero que seas tú quien lo haga. Colina abajo, en la frontera oeste del campamento, hay un viejo edificio. Ya existía cuando el fuerte fue conquistado en el año 2277. Dentro hay una trampilla con dos puertas de acero que llevan el sello del casino Lucky 38. Ahora bien, ese mismo sello está en la ficha de Platino que llevabas cuando te capturamos. ¿No es interesante? Pero la cosa se pone aún más interesante. Hay una redrija del mismo tamaño que la ficha en la consola que abre la trampilla. ¿Sabes por dónde voy? Creo que el chip de Platino abre esas puertas que no pueden abrirse ni por la fuerza, ni taladrándolas, ni golpeándolas. Todo eso ya lo he intentado. No te estoy pidiendo que lo hagas. Te lo estoy ordenando. Ahora coge la ficha de Platino, entra en ese búnker o lo que sea, y destruye toda esa mierda de cachilulos de Bramán que encuentres. Ahora, en marcha. A ver. César ha permitido que se te devuelvan las armas durante el tiempo que le sirvas. César ha depositado en ti toda su confianza. Más te vale no fallarle. César ha permitido que se te devuelvan las armas durante el tiempo que le sirvas. Ojalá hubieras venido a verme al Lucky 38 cuando llegaste al Strip. O incluso cuando mataste a Benny. Era todo un honor lo que rechazaste. Mi invitación. Hubiera sido la primera persona en poner los pies en el Lucky 38 en más de 200 años. Pero, aún así, acabaste aquí. Justo donde yo te quería. Sabía que podía fiarme de que César te devolvería la ficha. Es bastante obvio, ¿no? La ficha de Platino es un dispositivo de almacenamiento de datos. Necesito que cargues manualmente los datos de la ficha al ordenador principal de la instalación. Hay un terminal al otro extremo de la instalación. Existe una complicación. Aunque puedo emitir a esta pantalla, no puedo controlar ningún sistema de la instalación. Eso significa que no puedo desactivar sus robots de seguridad. La mayoría de los cuales están activos según el panel de estado que estoy mirando. Bien, no te entretengo más. Tendrán, ya no te entretengo más. Bien, no te entretengo más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.